Con el gusto de saludar a nuestros seguidores de Tráfico 3ZMG y Tu Noticiero, pues hoy nos encontramos con Alberto Esquer, Secretario del Sistema de Asistencia Social. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. Voy a hacer un recorrido en el Parque de la Solidaridad, aquí en Colindances entre Tonalá y Guadalajara. Verifican las etapas que se han remodelado de este parque, pero no nada más es la remodelación. ¿Qué sigue, Secretario? ¿De qué manera interviene la Secretaría del Sistema de Asistencia Social en el entorno para apoyar a todas las familias? Estamos en la parte oriente de la zona metropolitana de Guadalajara, colindando el municipio de Tonalá con Guadalajara. Y este parque de solidaridad, que se inauguró hace más de 30 años y que quedó en el abandono, hoy con la intervención del gobierno del estado y el impulso del gobernador Alfaro, podemos ver lo que hace apenas unos días el gobernador Alfaro anunciaba que son los espacios para la paz. Esto es el rescate de espacios públicos, estos son los espacios de reconstrucción del tejido social. Aquí podemos ver en diferentes espacios niños, escatos, basquetbolistas, personas de la tercera edad conviviendo, haciendo comunidad, pero sobre todo en un esquema de cultura de la paz. Ahora hay que generarles contenido y hay que entregárselos a los ciudadanos, a los vecinos para que los cuiden. Son más de 100 hectáreas, lo que es la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3 y la etapa 4, que hoy se está entregando, lo que eran aguas negras, hoy son aguas ya tratadas que sirven también para riego, pero sobre todo para el mantenimiento de estas más de 100 hectáreas. Esto es cultura de la paz y esto es el rescate de espacios públicos. Una zona olvidada, el oriente de la ciudad, pues por décadas en el abandono. Más de 30 años este parque en el abandono. Decíamos, el oriente de la ciudad está abandonado, donde arranca Tonalá. Secretario, pues no queda más que invitar a la ciudadanía que hagan uso de este espacio público, que es de Jalisco para los caliciencias. Que vengan a hacer deporte, hay pista para correr, el gobernador en un suelo arranca la pista de tartán, hay canchas de fútbol, hay espacios para los escatos de básquetbol, hay juegos infantiles, hay áreas de recreación, entonces creo que es un gran espacio para la convivencia y la reconstrucción del tejido. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano.